Amigos del día, ahora nos encontramos visitando a Don Pepín Corripio. Y esta visita se debe, bueno, a lo que estamos celebrando hoy, que es el 25º aniversario del programa El Día en Telesistema. Muy buenos días, Pepín. Gracias y con el honor y el placer de verte y de estar contigo en este sitio privilegiado que es conversar con Uchi Lora, que es un símbolo y un representante de lo mejor de la comunicación humana en la República Dominicana, de lo cual todos en mi familia y yo en particular me siento tan orgulloso de haber contado y de seguir contando Dios mediante con tu valiosísima cooperación y colaboración a los medios de nuestro grupo de medios, de prensa y de televisión y de radio. Muchas gracias por haberme invitado a este tu espacio, Uchi. Y enhorabuena y a la vez estoy a tu disposición. Bueno, le agradezco mucho esa palabra tan generosa que usted acaba de decir, pero tengo otro motivo mucho más grande para expresarle mi gratitud. Y he venido con la intención de decirle eso. Y es decirle que le agradezco estos 25 años en que he podido dirigir el día en un ambiente de absoluta independencia y libertad. Eso debería ser lo común y corriente. Eso debería ser así siempre, en todas partes. Sin embargo, en esta democracia defectuosa, eso hay que apreciarlo como una cosa extraordinaria. Y mientras he estado en estos 25 años, nunca se lo había dicho, se lo estoy diciendo ahora, porque hay una ocasión especial en el día de hoy. Hace 25 años, y específicamente en diciembre de 1996, Telesistema Canal 11 transmitía desde mediodía. Ahí era cuando abría su transmisión. Y yo lo visité, acompañado por Ramón Núñez, y le propuse que Telesistema transmitiera desde las 6 de la mañana para nosotros hacer un programa que en ese entonces comenzó siendo de 3 horas, porque tenía de 8 a 9 una sección que ya era más de variedades. Y usted no le dio muchas vueltas. De modo que el 9 de enero de 1997, abrimos el primer programa, que por cierto fue con una entrevista del entonces nuevo presidente, Leónel Fernández. Y han pasado, bueno, un cuarto de siglo. Y quiero reconocerle lo que ya dije, porque creo que es un buen ejemplo de cómo se maneja un propietario de un medio de comunicación. Yo he tenido la suerte. Le he ayudado no permitiendo que se me escape cuando se presenta. Porque hay gente que vive luchando en contra de la suerte. La suerte le llega y la votan siempre. Yo he tenido, gracias a Dios, el privilegio de tener la suerte de personas como tú ser los colaboradores en este caso de los medios de comunicación, pero en todos los aspectos de la vida para poder decir que el éxito ha sido un éxito compartido entre todos. Yo, tú has brincado un poco el tiempo al establecer la relación de nosotros a partir de estos 25 años, pero yo quiero agregarle algo que yo te traté y te conocí por primera vez en forma más cercana, siendo tú un jovencito en Jarabacoa. Lo recuerdo. En una finca que tenía o tiene la familia de Castaños Espaillat, Junio César, que tú te acuerdas que era un colaborador de nosotros en otros medios de comunicación en los cuales estábamos envueltos en esa época. Y yo me quedé asombrado de que ese jovencito cogía una guitarra, la tocaba y hacía décimas de lo que se acababa de tratar y de hablar como si fuera una cosa que él se había aprendido de memoria hace años y que lo practicaba todos los días, cosa que no podía ser posible porque nos acabábamos de conocer y lo que tú tratabas se acababa de hablar. Yo quedé asombrado con eso y sabía que sin duda que estaba ante un cerebro privilegiado, pero lo que no sabía es que estaba también ante una persona con las características que tú tienes y que te han merecido tantos homenajes y reconocimientos a todos los niveles, incluyendo la de tus adversarios. Yo quiero que sepas que muchos comentarios de gente hostil a tu forma de opinar, política y del desarrollo del país y de los problemas del país dicen pero a Uchi no se le puede discutir el tema porque él tiene razón y fundamento y además él no es susceptible a los cambios caprichosos de opinión. Quiero que sepas que los adversarios o los competidores tuyos lo reconocen y eso es algo que no es muy frecuente en este país. Los 25 años parece que fueron ayer. Es una gran suerte poder estar vivo todavía y poder comentarlos porque 25 años son un cuarto de siglo. Pero parece que fue ayer y lo que me pone a mí un poco sensible vamos a decir es que si 25 años fueron ayer los 25 que quedan por delante son mañana y eso es un riesgo muy grande de comparar el tiempo que pasó con el tiempo que falta por llegar. Así es. Nos sentimos muy orgullosos y tú has dado prestigio si a mí me dijeran que cuál ha sido mi contribución a los medios de comunicación en la República Dominicana yo diría que mi contribución ha sido aportar la opinión de personas como tú valiosa necesarias para la democracia de cualquier país capaces de disentir con altura y con vigor y con fuerza y dar un ejemplo de lo que es el buen periodismo y los ejemplos yo siempre digo que vale más un minuto de ejemplo que una hora de consejos y de opiniones quiere decir que el ejemplo es una enseñanza viva que tú has dado a tus compañeros de oficio y al pueblo y a la República Dominicana por tu consagración a esa labor que a veces yo digo que la labor del periodismo es una labor de misioneros porque hay que desapoderarse de una serie de oportunidades y de preventas y de enriquecimiento para mantener la independencia bueno Pepín la verdad es que esto va a parecer una una conversación de bombo mutuo porque yo tengo algo más que decir y es el hecho y voy a tomar las palabras que dijo una muy apreciada funcionaria judicial recientemente estos 25 años yo no he recibido un papelito un mandado una llamada usted nunca me ha hablado de lo que hablé antes o de lo que voy a hablar mañana o pasado mañana nunca y eso lo quiero decir aquí frente al país y ese es el mejor ejemplo y yo sé que en los diferentes gobiernos prácticamente en todos siempre hay funcionarios gobernantes figuras que son como muy sensibles a la crítica y se le quejan a los dueños de todos los medios de comunicación o los más importantes por lo menos y usted nunca me ha hecho saber que hay una queja ni que hay un disgusto por lo que yo haya dicho ha habido quejas y ha habido disgustos pero yo no te lo he dicho porque considero que si una cosa que está bien se quiere arreglar se daña tú te mantuviste totalmente objetivo y voy a decir que en el 90% de las opiniones tuyas yo personalmente en lo personal las compartía o las comparto pero el decirlo va en contra de mi psicología dirigencial de cualquier empresa prueba de ello es lo siguiente cuando en los negocios no periodísticos para hacer la similitud sin usar el mismo ejemplo de un medio de comunicación yo reúno a los administradores y a los gerentes de las empresas de nuestro grupo comercial yo le digo a ellos tenemos una reunión general para tratar varios temas importantes vamos a disponer de dos o de tres horas por si acaso a veces la reunión se extiende y no se puede tratar todos los temas saquen los temas que están mal y que hay que corregir y los temas que no compartimos la misma idea y que hay que discutir para que se queden para luego si hay que quedarse alguno por ver aquellos en los cuales no estamos de acuerdo están mal y hay que corregir y no nos perdamos hablando y saboreando lo que ha salido bien porque el tiempo que hay que dedicarlo es para corregir lo que no ha salido bien o ha salido mal el tiempo aprovechado en corregir en hacer saber los errores es fundamental a veces me dicen que yo soy que yo haría muy bien el papel de abogado del diablo porque cuando me hablan de algo muy bueno yo siempre le digo y esto que está mal y este detallito que no quedó bien etcétera etcétera administrador que un día se me quejó porque yo le había dedicado demasiado tiempo en los años que él tenía conmigo trabajando para decirle las cosas que había hecho mal y no solía con esa misma fluidez decirle las cosas que habían salido bien yo le digo le dije como lo que ha salido bien no requiere arreglo ni nada yo no te lo he mencionado te menciono lo que hay que corregir así que interpreta mi silencio como una aprobación de tu conducta muy bien bueno pues todo esto viene a cuento porque ahora entonces voy a hacer otro anuncio importante desde el año pasado yo le expresé a Pepín que los especialistas que me atienden de diferentes morbilidades me han dicho que una de las de los elementos que me mantiene amenazada la salud es el poco sueño el periodista tiene que estar enterándose de todo y leyendo hasta lo último pero entonces nosotros comenzamos a trabajar a las 4 de la mañana y me han recomendado que tengo que cambiar necesariamente eso yo nunca voy a dejar de trabajar nunca sin embargo la dirección del día debido a esa circunstancia decidí dejarla se lo comuniqué a Pepín y que protestó y después me después de que entendió entonces me dijo que tenía que darle un año por lo menos pero le dije los médicos me están diciendo que tengo que yo lo que quería no era un año yo lo que quería era que se te olvidara la idea de retirarte en el año bueno pero usted lo entendió sí yo lo entendí porque no puedo ser tan egoísta que no te ponga tu salud y tu bienestar a cualquier interés personal mío la verdad es que es una pérdida invaluable irreparable para nosotros porque para nosotros y un tremendo reto para él o los que te sucedan porque la valla es muy alta la valla que tú dejas es sumamente alta y te voy a decir algo que no es un elogio puntual pero es que ya tú has identificado la seriedad del periodismo con tu nombre ya tu nombre pesa aún sin ser un sujeto de análisis de un comentario en particular la gente piensa que si lo dijo Duchi no se equivoca eh mire eh hay algunos que si se molestan y a mí me han hecho esta campaña me dicen de todo así que no crea que que nadie habla mal de mí lo que pasa es que eso es parte de de esto yo lo veo de una manera natural si si no hablara mal de ti tú no tendrías un espacio que se que a ti te pasaría como a los políticos que quieren mejor que hablen mal pero que hablen pero hay que reconocer también que tú has sido muy cuidadoso en la selección de tus colaboradores si eso es una de las patas de la mesa de tu éxito si realmente tú has tenido siempre colaboradores que han compartido las ideas y las han discrepado también porque yo he visto infinidad de veces hasta en momentos recientes que no coinciden los tuyos lo cual significa que no es un programa hecho en borrador antes de salir a la opinión pública esa libertad y esa independencia con la que yo he trabajado y que usted ha respetado tengo que reproducirla también con lo que trabajan conmigo nosotros tratamos todas las tardes en una reunión de producción los temas que vamos a manejar al otro día pero no las opiniones que vamos a dar eso nunca lo hablamos hablamos de cuáles son los temas importantes a analizar y luego cada uno dice lo que lo que piensa bueno pues de esta manera hemos enterado a todo el mundo de que yo he decidido dejar la dirección del programa del día le agradezco mucho el hecho también de que tanto usted como Manuel lo que me han pedido recomendaciones de las personas que van a entrar y que las han acogido además sí estoy al tanto de eso y me escuchan los televidentes y teleoyentes que estoy un poco afónico en el día de hoy pero el cerebro no el cerebro lo tengo correctamente eso lo sabemos disponible para hablar tenemos que tener en cuenta la colaboración de los que están participando actualmente en el programa y algunos de ellos continuarán haciéndolo en el futuro como Edi Febles Carolina Santana Junior Ramírez está en la presentación de noticias Maribel Contreras que está en la parte artística creo que los viernes y a los que estuvieron y dejaron su semilla y su impronta dentro del programa como Ramón Núñez Rafael Acevedo el padre Abelino Fernández que Dios lo tenga en su seno tu sobrina Patricia Amelia de Champs que fue la que me desmentó que era mal la expresión mía que yo decía que la suerte pasaba a las 5 de la mañana por su casa y por la casa de todo el mundo y me dijo que por levantarse a las 5 de la mañana una vez tuvo un accidente con un vehículo para ir al programa y tuvo como 3 meses con un collarín y con Javier Cabreja también que colaboró pero eso me trae a colación la vez que en España en Oviedo me invitan a dar una charla a los estudiantes de término de la Universidad de Economía y me pregunta una joven estudiante de término que recuerdo el nombre que me dijo yo me llamo Pilar Menéndez soy estudiante de término y yo quiero que usted me diga cómo uno tiene éxito en la vida y yo le dije haciéndome chivo loco qué clase de éxito que ella quería si era el artístico el profesional el familiar el deportivo y dice mire el único éxito que me interesa es el económico así que explíqueme cómo usted se ha tenido éxito económico y yo le digo cuando usted esté cansada de trabajar que ya no dé más que ya no pueda hacer más esfuerzo y tenga que acostarse a dormir a reposar trabaje tres horas más cansada y todo y levántese todos los días con sueño quiere decir que te estoy quitando y tú estás demostrando que para tener éxito no hay necesidad de hacer todo eso a maraco que yo acabo de mencionar y que he mencionado porque tú has tenido éxito levantándote de madrugada y levantándote lo tendrás siempre a cualquier hora que te levantes y yo te deseo y te felicito y te digo que mi currículum el día que me lo pidan figurará en un lugar muy adecuado y de honor el haber sido objeto de esta consideración y de estos elogios que acabas de mencionar durante 25 años y antes y después espero seguirlo mereciendo así que en ese sentido recibe con el lamento de tu ausencia en los programas del día y de cualquier otra colaboración la gratitud por toda tu labor por toda tu consideración por todo tu saber hacer las cosas como pocos lo hacen en este país y la gratitud mía se la reitero y quiero aclarar también que aunque yo no lo había pensado tanto Pepín como Manuel me han pedido que siga haciendo comentarios en el día no será todos los días pero sí por lo menos un par de veces a la semana hemos acordado eso así que yo sigo en el día solo que no como director es para mí la noticia compensadora de la lamentación de tu ausencia muchas gracias Pepín la palabra gracias le queda chiquita a usted por usted haber respetado y habernos dado la libertad a mí a todos los colaboradores de ejercer el periodismo de acuerdo con nuestro criterio déjame darte un abrazo que Dios te acompañe siempre gracias siento emocionado el día camina contigo allá donde vayas cuando salgas de casa continúa con nosotros en youtube el día 25 años de buen periodismo de buen periodismo Gracias por ver el video.